Ok amigos, miren, ya miraron, ya miraron Oh, si muchachos, ya saben chicos, el mejor pack de camiones y de remolques, gente del American Trucks y Molitor Descarguenlo aquí en mi canal, mires el video amigos, mires el video, mires en 5, 3, 4 minuticos Me ayudan harto la verdad chicos, se los agradezco un montón para, eso me sirve para poderles seguir viendo más contenido así chicos Entonces, los voy a dejar ahí con el video amigos, de estos, licos chicos, entonces miren, esto es lo que les quería mostrar, está buenísimo Es el mejor pack de, en la historia para mi, para mi personalmente amigos, del American Pean Entonces chicos, nos vemos, un abrazo, bienvenidos, les bendiga, se me cuidan chicos, hasta la próxima, chao chao y adiós gente, bye bye Y hola chicos, como vos, bienvenidos a un nuevo video amigos Este día les traigo gente, un video amigos, un mega mod, banda o mega mod Si están cansados ya de descargar mod, descargar y acercar chicos, pues quédense en este video, que les voy a enseñar Lo mismo que nadie se van a ir aquí chicos Y le van a dar aquí download A mí no me hace porque pues yo ya lo, ya que yo ya lo descargo Después de que se les descargue amigo, les va a quedar algo así Y mire, algo así, le van a dar click, le van a dar copiar Van a ir aquí a documentos, buscan su juego, mod y le van a dar pegar chicos Tienen que esperar un poquitillo porque siempre es pesado La verdad, tienen muchísimos mods de cargas, camiones, de todo chicos Esto es increíble este mod Que está en este mod muchachos Ahí se los voy a dejar, créditos para el desarrollador del mod He visto por ahí ya videitos del mod Así que bueno, pues vamos a aventar un videito para el canal del truquerar Que onda muchachos, espero que me regalen su like Se suscriban al canal y activen la campanita muchachos Es totalmente fácil la activación No es que sea mayor cosa Pero pues ahí sí les pido que me regalen ese super like chicos Esperan que si les cargue Yo en este caso tengo que hacer una cosita acá Aquí, a ver Aquí tengo que cambiarme a esto A ver, esto es un 2 Y aquí lo cambio por aquí Aquí Y listo muchachos Luego se van a abrir su juego A ver, American Truck Yo lo capturo El American en este caso yo lo capturo que así A ver Yo creo que sí, anda Esperemos que, esperemos que capturo el juego A ver Si no hay actualizaciones Porque si hay, pues Hay que esperar a que actualice Y American Truck no sé qué peor A ver Esto es lo de los que le hablaba yo Entonces vamos a hacer aquí una cosa muchachos Aquí Y vamos a cerrar esto Para que nos quede el juego aquí muchachos Luego la nada Aquí chicos Yo estoy en mi mapa Aquí vamos a seleccionar los mods Y como ven Este es el pack Miren aquí La nada Aquí Y la nada Confirmar Vale Ganar Confirmar Cambios Ganar Aquí continuar Y pues ya vamos a mirar Que mods Trae Ese 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 Vale A ver Que mods Trae Ese Bot Veamos En este caso Yo tengo Aquí Muchachos Miren Voy al gestor de mods Voy a vender esto Vender Y a ver Vamos a mirar Vamos a comprar mods Vamos a comprar Perdón A comprar marcas con modificaciones Y aquí La narmarca Y como pueden ver La cantidad Que nos salen Banda Es impresionante Vale La cantidad Que nos salen Es impresionante Muchachos Entonces Ténganlo ahí Yo quito un poquitico Esto así Ténganlo ahí Muchachos Por ejemplo Está este Daft Vean Esta Vamos a ajustarlo Miren Este Está muy bonito Chicos Muy chulo La verdad Gente Si están cansados Ya de descargar mods Y todos los días Un modcito Todo chico Entonces Les recomiendo Este pack Chicos Estos son como Europeos Estos son Daft 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 Ok Gente Entonces No tenemos más Damos Por Freyliner A ver Que nos da Freyliner Gente A ver Que mods Nos ofrece Fireliner Aquí tenemos Una FLC Daft FLD FLB En Chata Y Inspiration Chicos Esta La Inspiración Ok Gente Mira Aquí está La Inspiration Aquí están Los motores Que coge Tiene Buenos motores Banda De hecho Tiene Tiene Que es Buenísimo De mil Caballos Suena Espectacular Banda Estamos aquí Confirmar Y Gente Marcas Comunificaciones Tiene Un montón Amigos Vale Vamos aquí Con International Banda Interno Los motores De Lona Estar Bueno Solamente Nombres Estos Lona Estar En Ken Work A ver Que Pero Ken Work Que Nos Ofrece Ken Work Ken Work En Casi En Aero Dike Casi En Bueno Este No se Cual Es El Casi En Aero No se Que También W 900 Banda W Anos 1 990 W 900 W 900 Y 880 Amigos 6 6 80 Next Banda Vale A ver Nos Ofrece También Todos Estos Todos Estos Mod Chicos Miren Entonces Un T680 Next Gen Amigos Por Ruff Ruff Flippers Y Este W 80 Slipper Amigos Vean Esto Es una Chula Oiga Tan Buen SS W Está Expecta A ver Que Nos Ofrece Este A ver A ver Chicos Miramos Este Que Nos Ofrece Motores A ver Motores Motores Ofrece Muy Buenos Motores Amigos Este Está Perfecto Para El Mapa Mío Este Pack Está Buenísimo Para El Mapa Mío No Hay Que Ponerle Motores Yo Creo Que Voy Descargarmos Y Descarguen Y Descarguen Chicos Pues Bueno Aquí Les traigo La Solución Amigos Miren Nada Más Esto Es Un Medio Tuneo Bandit A ver Que Llantas Tienen A ver Tiene Incluye Pack De Lantas Banda Epa Por Estas A ver A ver Este Le Vamos Poner Estas Incluye Un Pack De Lantas Chicos También Vale Mire Está Buenísimo Gente Este Aquí También Tenemos Que Pone Hombres Y Trae Mún Tuning Así A simple Vista Amigos Trae Muy Buen Tuning La Verdad Simple Vista Esto Personalmente Se Lo Quito No Me Gusta Gente Esto No Me Gusta Esto Esto Lo Voy A El Aten El Aten Die Cap Y El Aten Slipper Chicos Solamente No Es De 6 Camiones Ok El Peter Virgente A ver El Peter Que Nos Puede Ofrecer A ver Chicos Uy Vean Este Hola Borgo Miren Este Gente Miren Este Miren Se A la Borgo Gente Miren Esta Chulada A ver Este Esta Prometeor Amigos Ok Vale Este Esta Buenísimo De Echzo Miren Pues Como Se Mira No Si No Cambiere Como El Color Y Yo Diría Que Ya Queda Perfecto A ver Color Vamos A poner Un Color Shoto Uy La La Gente Miren Esto Miren Miren Esto Que Chula Gente Esos Rines Man Hombre Definitivamente Amigos Este Necesito Necesito Ustedes Me Apoyen Amigos Necesito Que Ustedes Me Apoyen Trae Buenos Móbles Efectivamente Trae Unos Móbles Amigos Esto Me gusta Como Más CC Saben A ver Este Está Buenísimo A ver Que Otra Cosita Podemos Tunerle Por Acá Este Está Buenísimo También Este También Y A ver Este Trae Una Línea LED No No Me Gusta Oversight Tampoco Me Gusta Chicos Saben Que No Es Que Me Guste Mucho Tampoco Aquí Esto Trae Muchas Cosas Amigos Para Tener Un Cambión De Estos Bien Bien Nítido Como Es Banda Se Necesitan Por Lo Menos 10 Minutos 15 Minutos Para Dejarlo Más O Menos Vale Porque Estoy De Hay que Meterle Cariñito Chicos Entonces Yo Diría Que Si Hay Que Meterle Hartito Vea A ver Por Acá Vámonos Por Aquí Amigos Peter 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 Hombre Está Chulísimo A ver Este Lo Vamos A Tunear Y Vamos A Poner De Portada Buenísimo Vale Vamos A Confirmar Luego Ya Es Vamos A Mirar Nos Ofrece Este 386 Nos Ofrece Bueno Este No Hace Parte Vale Hombre Este Yo Nunca Lo Onda La Osa Mire Chicos Uy Este Está Para Ese Color Brother No Este Color Está Impresionante Parceros Miren Miren Nada Más Que Color Amigos Miren Si Nada Más Esto Es Una Chula Gente O Sea Si O Si Tienen Que Descargar En Este Pack Si O Si Gente O Sea No No Es Que No Pero Es Que No Lo En Serio Que Está Chulísimo A ver Vamos Por Peter Bill Vale A todos Los Que Nos Faltan Banda A ver Vamos Por Peter Bill Vamos Por Scania A ver Que Nos Va A De Scania El Top Top Line Bueno El Top Line No No Ofrece Uno Subside Que No Ofrece Subside Estos Caminos Son Como Para Robar Diría Yo Vale Subside A ver Este Está Chulo No 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 O sea No Es Que Esté Tan 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 Maluco Pero Si Tiene Su Toque Amigos Tiene Su Toque De hecho Así Me Hago Una Ruta Con Esto Está Verdad Chulísimo Gente A ver Subside Y Volvo A ver Que Un Bus Un Bus Aquí En Nombres Este Para Mí Que Este Anda Pero Aquí Tiene Un Error Si Yo Chicos A ver Tiene Un Error Si Yo El Bus Ahí A la Vitara No Se A ver Que Corregir Y Bueno Gente Ay No Mames Miren Este Chicos O sea Esto Ofrece Cosas Extrañas Vale Esto Ofrece Cosas Extrañísimas Gente Que Entonces Hay hasta Un Bus Ame Y Un Mac Este Es Un Basurero Esto Es Un Basurero Nínimo Esta Esta No Es Del Pack Vale Chicos A ver Creo Que También Nos Ofrece Una Serie Remolques Gente Yo Creo Que Vamos A Mirar A Checar La Serie Remolques Y Esto Es Un Remolque Este Remolque A Ver A Ver Si Lo Vamos A Just Gente Es Run Que Ya Les Voy A Decir Que Es Con Esta Volvo Están Chartería Con Esta Gente No Venga A 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 ajá si le pueden poner skin chicos miren si se le pueden poner skin vea ya saben ustedes ahí no sé ya decían que le ponen que le quitan vale chicos entonces está ya la miramos estas zonas estas estas a ver híjole banda esto son como cargas extremas miren hoy no mames banda esto es extremísimo y a ver vamos nos venimos en este free food estos son buenos son del base de chicos entonces estos son wilson trailers son ganaderos banditas son ganaderos creo que se pueden poner hasta dobles efectivamente pueden poner dobles miren eso y ya le pueden hacer configuración en las que ustedes deseen chicos listo y bueno chicos eso era todo lo que les quería mostrar amigos venga me compro el píter vil que me gustó el píter vil píter vil píter vil píter vil a ver el píter vista por acá creo que era este vale y lo vamos a poner a sonar un toque ok chicos entonces eso me gusta lo que tiene skin muy chulas muy chulas de verdad la neta gente pero están buenísimas estén ese costo oscuro más que me llame la atención bandita pero a ver este también los chicos a ver este lo puedo poner de qué color podemos poner bueno esto nos vamos a poner un color y el este sí lo deberíamos de poner como un color no sé gente a ver que nos podemos poner por acá como un color tipo guayaba diría yo anda y el negro los chicos toque a buenísimo gente accesorios a ver si los accesorios y debería de ponerle así así que se mire no yo creo que se miren gente sí porque no hay de repente hay que echarle vista a la calle y no mames esas luces no las pongo gente no hombre no la voy a poner porque me chingo en todo el día casi en de salud es decir que no la voy a poner voy a ponerle como lo más esencial que serían como las luces el buen buen motor amigos y cosas así vale entonces vamos a pegar aquí a este sería este anda este me gusta gente mire creo que este también le pueden cambiar a las los ojillos estos son los espejos tiene mucha cosa amigos en serio que tiene mucha cosa gente a ver esto que le vamos a poner courrier y gente esto está perrísimo gente esto estás chicos el mejor el mejor pack de camiones que exista en la historia de american truck simulator aquí lo van a descargar en el canal chicos no no gente esto está buenísimo a ver tienen que sí o sí descargar los muchachos es una chulada de pack de camiones trae remolques es espectacular chicos a todo esto se le puede poner se le pueda condicionar ahí a su gusto ya es cuestión de ustedes de que se tiene en su tiempo lo chin lo chequeen dígame no pues sabe me gustó este este no es que si eso que es la podemos ponerlo en las mangueras del de esta madre lo podemos poner así creo que así se vería bien cierto así no me simpatizas hay yo creo que luego así muchachos voy a comprarlo a ver qué motor un motor un motor un motor un motor un motor a mí me gustan los motores que son en potentes vale ok entonces yo creo que de momento vamos por el big can que suena buenísimo porque no veo así otro motor si yo de confianza ok mamá comprarlo muchachos y la vamos a comprar esperemos que tengamos garajes por aquí y mamá vamos a sonar cómo suena ahora y vamos a mirar cómo suena a ver qué peo qué rollo qué rollo y a ver chicos vamos a ver vámonos a ver qué onda muchachos tiene que sonar de una chula de una chulada gente oigan eso o chicos eso suena brutal gente y sin moverle nada ok amigos miren ya miraron ya miraron o si muchachos ya saben chicos el mejor pack de camiones y de remolques gente del american tuximolitor descarguen aquí en mi canal mires el vídeo amigos mires el vídeo mires en 5 3 4 minuticos me ayudan harto la verdad chicos de los agradezco un montón para eso me sirve para después de seguir de no más contenido así chico entonces los voy a dejar ahí con el vídeo amigos del de esto chicos chicos entonces mire esto es lo que les quería mostrar está buenísimo es el mejor pack de en la historia para mí para mí personalmente amigos de la américa fea entonces chicos nos vemos un abrazo y me los bendiga se me cuidan chicos hasta la próxima chao chao y adiós gente bye bye